Para mí como rector de la Universidad de América es muy satisfactorio estar en un nuevo encuentro de integrales, encuentro universitario, con la presencia de 16 universidades. Agradecemos enormemente al Politécnico Gran Colombiano por esta amable invitación, felicitaciones por el campus tan hermoso que tienen y a la Universidad de América los invitamos porque somos universidades pares y amigas de tiempo atrás. Como tal la experiencia fue bastante, insisto, fue bastante chévere porque se tuvo esa chance de medir tu nivel, de saber qué tan apto o qué tan bueno eres haciendo integrales bajo presión, que es un factor que no se tiene mucho en cuenta y que afecta bastante. Como estudiantes tenemos la oportunidad de representar a la universidad Politécnico en diferentes ciudades, poder viajar y participar de diferentes concursos. Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias! Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias! Politécnico Gran Colombiano